¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por esta vida, por su boquita, por él no está. Atención, hay muchas vidas, pero aún no todas se llenó de agua. Atención, hay un marido, dolor y dolor, de los pecinos que ya vivió. Ese es tu hora, la tristeza, en cada vida, jamás confío en Dios. ¡Sí! ¡Francación, hay un marido! ¡Gracias por ver el video! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Al que se pone, quiso un borracho, así me quiere, porque se me quiere. No se me sienta por esta casa, por su vida, por el no estar. Al que es duro, hay muchas piedras, pero no todas, se tiene un igual. Al que es duro, hay muchas piedras, pero no todas, se tiene un igual. Desde tu boca, tan tristeza, nunca la había, jamás al vivo yo. ¡Oh, hey! ¡Tengo que ser de 1989, right here, come on! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! No sé qué siento, por esta mierda Con su boquita, por el mundo no se sabe A creer justo, hay muchas piedras Pero no todas, se pierden con tu hora Hay un marquillo, un patrón, un nuevo Quebró casillos y que abrigo De sus bolas, a los mis hijos Porque en la vida jamás han sido abrigo ¡Sámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Curino! Música en la casa con la mano ¡Hey! Soy macho corea y bon para la tierra y la corte sin tu bon para no bailar de puro corazón a todos los días que te dan tus amas y yo ¡Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa! ¡Fuya! ¡Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa Como que dice así, grito que hago a ti. Quedamos en ese calzo, sigue creyendo, sigue creyendo. Quedamos en ese calzo, sigue creyendo, sigue creyendo. Vendiendo las caderas, ahí andando, ahí andando. Vendiendo las caderas, ahí andando, ahí andando. Pero tú no me haces más, sigue creyendo, sigue creyendo. Pero tú no me haces más, sigue creyendo, sigue creyendo. La licuadora, la licuadora, la licuadora. La licuadora, la licuadora. ¡Suya! 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 Vease, it's the first one I want to introduce. He produced the album Breaking the Rules and he also played guitar. He's about an umpteen Grammy Award winner, I think it's up to 17'21. He's working on his 80th. Give it up for the legendary guitarist, producer, arranger. El señor Gilberto Velasquez, en A House From Life. Ahora, ¿ustedes recuerdan uno de los historias latinoamericanas que Gilberto jugó, producido, y trabajó con, con, en ese momento, un conocido globalista? Pero el álbum fue el Breaking the Rules. ¿Habrá el álbum de la Breaking the Rules? ¿Habrá un álbum de álbum? He jugó un montón de álbumes ya. ¿Habrá el álbum en álbumes que les han recuperado a la breaking the rules. ¿Habrá el álbum de álbumes? ¿Habrá un álbum de álbumes jamás sous el álbumes? Hagá un álbum de álbumes, he jugó un álbumes. ¿ banyak álbumes times? ¿GU scolded siempre? ¿Usted se metió en la Breaking the Rules? Juntos Reunions, man 3 Juntos Reunions Juntos Romásticos Juntos Romásticos ¡Suscríbete al canal! 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 Que importa ya que sepa mi pasado Ya no asusta a nuestros cosas el que veo Es que yo soy el delgado enamorado Y aquí hay todo que me da que hacer Si te dicen que yo vivo en la sandía Y que con el dolor no quiero Tú prefieres cosas finales Yo tan solo puedo darte un gran amor Yo tan solo Yo tan solo ¡Vamos! Yo tan solo Es que yo muy bien ¡Hallo! Vamos a hacer este round real quick. Light it up. Light this shit up man. Light it up. Oh my goodness. What's up with the Hummel fans on this side? I think they're going to do a lot of time. Hold on. Let me try this shit over here. I can walk all over here for that. What's up with the Hummel fans on this side? I don't know. What's up with the Hummel fans on this side? Superstar Ball. That's it. Yeah, thank you baby. We'll be having you to lose a sense. Thank you so very much ladies and gentlemen. Before we continue with some warm music here tonight. Please put your hands together. With the lead bowlers and the black breed. Benjamin, where you at baby? Put your hands. Take a bow son. Take a bow. There you go. What an entertainer that I have never seen you perform live. I've heard so much about you, but I'll tell you what. I'm very very impressed. God bless you. Mucha suerte. Mucha suerte. Hey, you guys ready? Let's do some more shots. Let's do some more shots. Here we go. Let's do some more shots. Let's do some more shots. Let's do some more shots. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no Cada vez que no te digo No sé cómo explicar Que yo quiero ser informante Y darte felicidad Quiero tenerte a mi lado Darte todo mi amor Aunque sea lo que yo siento Dentro de mi corazón Son tus miradas Y amor Y a veces en mi calor Por eso te quiero Y sueño Con una loca pasión Son tus miradas Yeah I like that Más de mi alma Showó la alegría cho , ¿Qué amas va a cumplir? Cada vez que yo río, no sé cómo explicar Que yo quiero ser igual, amable Y dar de felicidad Yo quiero tener que a mi lado Y dar de todo mi amor Porque sé lo que yo siento Dentro de mi corazón Soy inspirada y amor Y me hace sentir calor Por eso me quiero y sueño En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Son tus vidas En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar En tu lugar, 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 en tu lugar Son tus vidas Te adoro Cuando te veo pasar Estoy enamorando Desesperando Cada día más y más Son tus vidas Amoré Desesperando Hiana Feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Sonny Rodriguez, sonny, sonny, sonny 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 ¡Bien! ¡Sale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Que me quiera descarta y bailar contigo! Si lo has creído en tu cariño Me, me, me dijiste mucho que fue un partido ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Give it a full more time to Mr. Chase Van James Velasquez, The Left 3 You all want one more? Turn the lights on, I gotta see them scream for it Y'all want one more song? Special guest, Frankie Caballero En La Corrion Un corrido For all my gente de Texas Y que suena grito los texanos en la casa esta noche One more time, Jay Perez You want to do something together? Go grab your mic, come on Let's have a little fun up here Grab your mic real quick What's that mic? What's that music? What, 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 what? Let's go So for all the texanos in the house in our job Let's do it En un barrio pobre llamado de Mino Allá en la aeroteca Don Luis nació un día La guitarra Sendo con los pares, frijoles, tortillas Con tacos y lieves Con huevos y migas Tu salón de marzo igual que su padre Un día en el fin de corazón humano Padre era fielo, gracias a su madre Tenía sangre azteca, con Luis el decano Y por el mazuelo se fue a otros estados Con todo su fría, cubrió tantas líneas Que en un surco ya vio, pasaron los años Cuando ya sus hijos, todos se pasaron Con Luis y alcanzado, volvió para dejas En todo lo mismo que un día había dejado Para los campesinos, la misma pobreza Se cego a cincuarios, no puedo pasarte Pa' poder parar a Don Luis en la marcha Y con cada paso que daba hacia hostel Gritaba orgulloso, que vivo en la raza En un día de invierno, rodeada de familia O yo en San Antonio, Don Luis el decano Y la última cosa que Don Luis les dijo Sea la paz, la fuerza, y que viva el decano Si señor Mucho gracias, once again my name is Ben Miranda Jay Pérez We are the land free Thank you very much We'll see y'all next time Thank you We are the land free 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 We are the land free